¿Qué es la rectoría de la reforma estatutaria? ¿Qué es la rectoría de la reforma estatutaria? Las asociaciones y federaciones nos organicemos y retomemos un trabajo que se había iniciado ya hace algunos años, que lo continuemos y que nos pongamos plazo también para tener productos concretos en relación a un nuevo estatuto. El proyecto de ley que envió la Presidenta de la República, si bien es bastante ambiguo respecto de cómo se tiene que dar la participación del interior de las universidades, yo creo que representa una oportunidad, más allá, como decía dentro de la reunión, más allá de cómo esté planteado en términos de artículos y de lo interpretable que puede ser. Es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar. Bueno, siempre es importante que todos los estamentos, los seis estamentos de la universidad estén reunidos, más si es por temas de democracia en la universidad. Queda mucho trabajo por delante, pero creo que desde las bases se puede construir un nuevo estatuto para la universidad. Así que estamos trabajando y esperamos que sea participativo con los estamentos y con todos los estudiantes, profesores y los funcionarios. Yo creo que es un muy buen ejercicio la universidad definitivamente, lo hacemos todo. Está la voluntad de rectoría y como se puede observar, estamos todos los estamentos trabajando en pos de aquello. Yo creo que uno debe trabajar por lo que permanece y nosotros somos elegidos ocasionalmente. Yo creo que aquí hay un sentido, una voluntad profunda de querer ver cómo queremos nuestra universidad de aquí en más. Y eso es muy motivante para trabajar cualquiera que sea, digamos, los directivos que vengan en las asociaciones.